¡Hola chavos y chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video, una nueva reacción en el canal. En el día de hoy vamos a reaccionar a un proyecto que tengo bastante curiosidad de escuchar realmente. Literalmente acabo de terminar de grabar la reacción a The Warning y pues aprovechando que tengo tiempo y que ya no están haciendo tanto ruido, voy a reaccionar a un proyecto que tengo bastante curiosidad, que me causa bastante intriga, que es nada más y nada menos que Gemini Rides de Steve Lazy. Yo tengo entendido que este proyecto es bastante similar a lo que viene siendo In Loving Memory de Saint Leon o Awaken My Love de Childish Gambino o Let's Start Here o Bad Cameo. Tengo entendido que es algo bastante similar a eso y a mí, yo disfruto de mucho tipo de música, de bastante, pues realmente en teoría puedo escuchar de todo, o sea, realmente sí puedo escuchar de todo, pero creo que tengo un poquito más de gusto por este tipo de proyectos como experimentales, como R&B, este tipo de cosas, ¿saben? Me encanta, me encanta, o sea, me encanta porque me transmite una sensación de tranquilidad, una sensación increíble y me encanta escuchar estos proyectos. Entonces, vamos a ver qué tal y la neta, lo tengo que admitir, quise escuchar este proyecto por Mau porque una vez puso en su historia que tenía ahí el vinilo de Gemini Rides y lo poquito que recuerdo del audio que puso era de que se escuchaba bastante interesante, entonces le voy a dar una oportunidad a Gemini Rides, me da curiosidad, así que vamos a escuchar Gemini Rides de Steve Lazy, salió el 15 de julio de 2022, 10 canciones, 35 minutos con un segundito, como de que no. Y esto ya me da bastante buen augurio, me causa buena entrega porque, no sé si recuerdan, igual este In Loving Memory de San León, si no han visto, ido a ver ese video, vayan a ver, ese proyecto dura lo que tiene que durar, no tiene 35 canciones y tiene un deluxe que tiene 55 canciones nuevas, saludos Taylor Swift, dura lo que tiene que durar, nada más, nada menos, y me encantan ese tipo de proyectos, ¿saben? Porque es la experiencia justa y lo que te quiere transmitir está en esa duración, en esas canciones, con esos features, ¿saben? Entonces vamos a escuchar Gemini Rides, tengo bastante conocida, generalmente, tenemos Static, Helmet, Mercury, Buttons, Bad Habit, Together, Interlude con Math Martians, Cody Freestyle, Amber, Sunshine featuring Fouché, la buena de Fouché, como de que no, y Give You The World, no pienso decir nada más, porque tengo mucha curiosidad, espero lo mejor de este proyecto, genuinamente, entonces, ahí está, vamos a empezar con la primera canción que lleva por nombre Static. Perdón, es que, me encanta cuando estoy escuchando un proyecto y esa canción es de un meme, o sea, a ver, no de uno en específico, pero me suena de memes, ¿saben? Perdón. Que si lo han visto en varios muy cagados, una disculpa. Ah, la madre, ok. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, güey? Güey, qué gran voz. Qué instrumental tan... Ah, es tan hermoso. Guau. Hasta me dio un escalofrío, se los juro de verdad, o sea. Es la primera canción, güey. Gran canción para introducir el proyecto, o sea. Guau. Me encantan este tipo de proyectos, se los juro de verdad. Me encantan, me maman, porque es algo tan tranquilo, tan... Realmente es un ambiente envolvente. Guau. Y lo que me encanta es justo la variedad de los artistas, porque cada quien hace su estilo como transmite su energía a través de esa música. Una energía tranquila, junto con la... de lo que te habla la canción. Entonces me parece increíble. O sea, verdad, me parece increíble. Y a pesar de que todos los proyectos tengan como... Como ese... Como te transmiten esa tranquilidad o esas sensaciones. Todos tienen algo diferente que decir y que aportar. O sea, guau. En verdad, me parece increíble. Y me... Me maman este tipo de proyectos, carajo. Oh. No voy a cantar Victoria antes de tiempo, así que vamos a pasar con la canción número 2 que se llama... Helmet. 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 generalmente me están dando escalofríos, o sea por eso me encanta reaccionar a música nueva ya no voy a cometer el mismo error que Let's Start Here, ya se lo daba en la historia pero realmente me encanta reaccionar a este tipo de proyectos o cualquier proyecto porque cualquiera me puede sorprender, o sea no literalmente no es que literalmente cualquiera wow no, o sea, pero tipo, si un proyecto me sorprende demasiado, pues va a estar grabado mi reacción y mis primeras impresiones del mismo, o sea, por eso amé reaccionar a Babymetal porque me impresionó demasiado para bien, me encantó de verdad ese proyecto igual Bad Cameo, increíble o sea, este tipo de proyectos o sea, me encanta, me encanta, me encanta porque es algo tan lindo y tan especial y sobre todo yo en general como sobre todo mi Instagram bueno, soy el de mi Instagram pues yo los tengo como si fuera un baúl de los recuerdos, ¿saben? o sea, un paso por el tiempo de las mejoras que he tenido y de cosas que he descubierto que he hecho y que no pensé que fueran a pasar, ¿saben? y por eso me encanta también reaccionar a música nueva porque es como de ahí está el recuerdo de mis primeras impresiones de este proyecto que amo y que adoro con mi alma ahora entonces ¡ah! como me pone de buenas, carajo vamos con la tercera canción que lleva por nombre Mercury me recordó a Booman de Baby Kim y eso me encanta ¿qué está pasando, güey? o sea ¿qué está pasando? 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 ¿qué hiciste? güey porque eso era también ese sintetizado ahí super grave ahí sabes tú, 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 tú No, no pongas un órgano, bro, qué hermoso, güey. Güey, qué estoy escuchando, carajo, qué es esto, 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 qué es esto. Qué es esto, bro, de verdad. Bro, bro. Bro, increíble canción, o sea, qué carajo. Bro, o sea, de todo lo que me esperaba, esto era lo último, o sea, de verdad, ni se me hubiera pasado por la cabeza de que tipo, como un ritmo, como mexicano, ¿saben? O sea, las trompetas, tú, 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 o sea, bro. Y aparte, o sea, tiene mucho mérito porque, o sea, güey, hay artistas que intentan implementar un tipo de, como de canción, de melodía, de lo que sea, y no les sale porque no investigan o no indagan, pero esto suena increíble. Y más aparte, agarra el cabrón y le añade cosas, dice, ah, esto va a sonar bien, pum, sintetizador, pum, órgano. Bueno, y eleva la canción, o sea, suena increíble, o sea. ¿Bro? Bro, bro, o sea, de verdad, esto no puede ser posible, güey. No, no mames, no mames, no mames, no, 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 vamos a la cuarta canción. ¡Bootons! Ok, me recordó a Baby Boy, de Childish Gambino, y... ¡Oh, Dios, 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 Dios! Estoy emocionando, carajo, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, maldita sea? Este álbum está haciendo el amor. Y apenas van cuatro canciones de diez, caraja madre. Y falta el feature de Fouche, what the fuck is going on? No, no mames, no, 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 mames. Es que neta ya no sé qué decir, güey, o sea. Está increíble, o sea, impresionante, impresionante. O sea, de verdad. Badavit. No sabía que esta canción era de Steve Lazy y de este álbum específico, pero... ¡Wow, qué chingón! Y más aparte, qué voz se carga, o sea, maldita, qué buena voz. ¡Bruh! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Obviamente no sabía que esta canción era de este proyecto, pero ¡guau! O sea, me gustó bastante ese cambio de ritmo, ese beat switch. Bro. O sea... Es que me acordé de algo y me puso un poquito de mal a saber el contexto rápidamente. Básicamente, todos sabemos que TikTok la ha estado rompiendo desde hace ya varios años. La cosa es que lamentablemente TikTok ha estado cambiando mucho las industrias y también se está viendo ya reflejado incluso en el cine, carajo. Qué triste. La cosa es que el ejemplo perfecto es Ice Pies. Haces canciones horribles, pero hechas para que peguen en TikTok, se hagan virales y gane mucho dinero en la disquera. Punto, se acabó. Y están haciendo que muchas canciones y muchos artistas estén cambiando precisamente su forma de hacer arte para que nada más el estribillo sea lo chido de la canción. Y todo lo demás es un asco, solo es para que agarren el estribillo y se pongan a bailar. O sea, bro, ¿qué es eso? No hagan eso, no maten. Están matando proyectos así, proyectos con alma que te transmiten algo, que te dejan algo, que te aportan algo. Carajo. Es entretenimiento, sí, pero tiene alma, tiene un porqué, tiene un propósito, te transmite algo. ¿Qué te transmite el proyecto? No hagas música vacía, solo para vender. A ver, esta música con alma es la música que, con el pasar del tiempo, te genera ganancias. Si es lo que buscas, haz música con alma para que a la gente le encante tu proyecto, se quede, lo escuche por años hasta que se muera, pero generes ganancias. No hagas música vacía que vas a desechar a la semana, a la semana de haberla hecho. Estos proyectos son los que valen la pena, los que aportan algo, los que tienen un distintivo enorme, un talento increíble. O sea, bro, carajo, ya me enojé. Pero eso refleja que es un gran proyecto, porque me está encantando, ¿verdad? O sea, me está encantando. No hagan música para TikTok, no escuchen música hecha para TikTok, no escuchen Ice Pies, no escuchen esos productos de la industria, no los escuchen, carajo. Escuchen este tipo de proyectos que te aportan algo. Estos proyectos tan hermosos, carajo. Vamos con la canción número 6, Two Gender Interlude. Genuinamente me perdí. O sea, cuando cerré los ojos, repito, no es que me esté durmiendo ni nada. Pero es que quiero enfocar toda mi energía a mis oídos para darle atención a cada puto detalle. O sea, de verdad. ¡Guau! 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 No, 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 no mames, no mames. O sea, ¡guau! Pero esta misma sensación, esta misma forma de sentir, me hizo sentir bastante similar, o inclusive un poquito más inmerso, ligeramente, que Midnight, The Bad Cameo. Midnight me enamoré, o sea, me enamoré desde la primera vez que escuché Bad Cameo. O sea, de verdad, Midnight, el final, o sea, toda la canción es increíble, impresionante. Pero el final de Midnight, con el... Y James Blake, ¡guau! O sea, no, 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 pero también esta, esta, ¡guau! ¡Qué gran voz tiene Steve Lacey! ¡Qué instrumentales tan hermosos! De verdad, te transmite una paz, una tranquilidad. ¡Ah, maldita sea! O sea, de verdad, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! O sea, no, 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 no. Con estos audífonos, y eso que estos no son de estudio, cuando consiga audífonos de estudio y escuche otra vez todos estos proyectos tan increíbles, me voy a... Me va a dar un infarto de lo hermoso que va a ser. ¡Guau! 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 No puede ser. No, ya se va a acabar. ¡No, no, no, no! Vamos a la canción número 8, que lleva por nombre Amber. Once upon a time, there were two lovebirds, one shy, one so not. They met each other at the perfect time, and one just didn't know how to handle it. Peace, pace, in my mind. No, 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 no. ¡Güey! Es que neta, se me están acabando las palabras Es que no quiero sonar repetitivo Pero es que, ¡qué carajo! O sea, ¡qué voz tan increíble! Como esos coritos acompañando O sea, la elevan muy cabrón ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Qué hermoso, qué hermoso! De verdad, esto es increíble, o sea ¡Oh, wow! ¡Wow! 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 ¡No, no, 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 no mames! Se va a acabar, estamos en la penúltima canción O sea, no puede ser, o sea Con Fouché ¡Venga, Fouché! ¿Qué no tienes para nosotros, mi niña? ¿Qué tienes? Sunshine featuring Fouché Penúltima canción de Gemini Rides Incre-cio-nan-te Gave you a chance and some dope for me Safe to stay after me, you peep But in love, boy Is it still not special If the whole world Is it scary for me Honestly, I wouldn't mind Wow, definitivamente me estoy perdiendo en la música Es que estoy tan impresionado que no sé qué de ser, güey Neta, no, no, no puede ser esto posible Vamos con la última canción La canción número 10 Give you the world I feel so electric Don't move a little close I'll tell the truth Throughout my mind Come on I'll give you the world Wonderful But I'm not stuck to Oh, yeah, yeah, yeah But still I'm gonna love you No mames Neta, no Mames, güey O sea Qué Experiencia Qué experiencia tan increíble O sea Igual Al igual que con Bar Cameo Y Baby Metal Qué bueno Que reaccione a esto O sea, bro De verdad no tengo palabras Para describir Mi nivel de emoción De felicidad De 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 Saben, o sea Me encanta cuando Todo de un proyecto musical Te transmite algo Absolutamente Todo Cuando los instrumentales Cuando los instrumentales Hablan por sí mismos Cuando los mismos Cuando desde los instrumentales Ya te están contando algo O sea Ya desde los instrumentales La forma de cantar La forma de cantar Los añadidos Los coros Las Como tal Las letras Las temáticas Al igual que Bar Cameo Dura Lo que tiene que durar No necesita Más features No necesita Más canciones No necesita Más duración Es Milímetro Al milímetro No ocupa 32 canciones No ocupa Puto feature De Drake Nada Simplemente Es un álbum Increíble Al derecho Al revés Los ritmos Wow O sea Neta No sé qué decir O sea Genialmente estoy sin palabras No sé qué decir Lo único que puedo decir Con relación a lo que había dicho Hace unos minutos No hay que dejar Que este tipo de música muera No hay que permitir No hay que darle números A proyectos mediocres No hay que darle visibilidad A proyectos mediocres Que no te dejan nada Que no pueden aportar nada A tu vida Hay que darle apoyo Y difusión A este tipo Este tipo de proyectos Que se nota Se nota Quilométricamente Que están hechos Con amor Con pasión Con conocimiento Con creatividad Con O sea Bro Mercury Qué gran canción Cody Freestyle O sea Todas son increíbles Todas 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 Sin excepción Son canciones increíbles Hasta el interludio Es increíble Y aporta Pero de verdad No hay que dejar Que este tipo de música muera No hay que darle visibilidad A proyectos vacíos Sin alma Sin propósito Porque hasta El reggaetón Busca aportarte algo ¿Qué? Diversión Ritmo Que te muevas Cuando estás en una fiesta Pero esto Es simplemente increíble O sea De verdad No sé qué decir No sé qué decir Porque no me quiero repetir O sea Pero de verdad Hay que Simplemente hay que disfrutar Hay que gozar Hay que sentir Este tipo de proyectos Que están hechos con amor Y con tanta pasión De verdad Me parece increíble De momento Te doy un 10 de 10 A Gemini Rides De Steve Lazy Porque de verdad Qué experiencia Amo este tipo de proyectos Los amo Con todo Mi fucking corazón Increíble Proyecto De verdad Increíble O sea No sé qué más decir Realmente Gente De verdad Ustedes Qué piensan De Gemini Rides Qué piensan De todo esto Tienen algún otro Proyecto Steve Lazy Que me puedan recomendar O que debería escuchar Después de este Entonces gente Pongan en los comentarios Qué piensan De este proyecto Cuál es su canción Favorita Por qué Todo 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 Escúpalo Escúpalo En los comentarios Que yo leo todo Gente Recuerden suscribirse Al canal Que ya casi Somos 2.000 personitas En el canal Igual síganme en Instagram Y ya casi Somos 2.000 1.500 seguidores En Instagram Ya casi Igual Síganme en Instagram Que ya actualizo De todos los videos De todas las cosas Gente De verdad Muchas gracias Por ver este video Recuerden que yo soy Angel Gam Nos vemos En otro video En otra reacción Increíble Impresionante Nos vemos En otro video Bye bye Chau